Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Educación Tips and More. Mi nombre es Sherilyn Torres y en el día de hoy voy a estar compartiendo un video diferente con ustedes. ¿Qué se trata? Reacciones a memes sobre la vida de un maestro. La realidad es que hoy en día lo que es la tecnología y las redes sociales ha incursionado a lo que son los típicos memes que básicamente quiere dar una realidad social o quiere de alguna forma divertida dejar saber algún mensaje. Y la primera es tipos de dolores de cabeza. El primero migraña, el segundo hipertensión, el tercero estrés y el último enseñanza. La realidad, las personas que deciden ser maestros quizás al principio no sabemos a la magnitud que nuestra vida va a estar comprometida con lo que es la labor diaria y lo que es la vocación de ser maestro. Y llegan muchas ocasiones durante la vida de ese educador que son tantas las cosas que tiene que atender a, tantas las cosas que tiene que estar pendiente que se agrumeran todas en su cabeza y llega a ser un dolor de cabeza en cierto sentido. Pero es necesario que la persona pues tenga vías alternas para sacar su estrés y poder seguir trabajando de forma óptima. La segunda dice Y la realidad es que en la foto lo dice todo ¡Un camión! Muchas veces no nos damos cuenta la cantidad de materiales que nos llevamos de nuestra casa hacia el salón de clases y cuando llega el final de ese semestre pues obviamente pues tenemos que recoger y demás, dejar todo y más si te tienes que mover de un salón de clases. Así que básicamente necesitamos un camión para uno recoger todo de una sola vez y poder organizar lo que son esos materiales. Realmente entiendo que el peor momento es cuando regresas todos esos materiales a tu casa y después entonces no encuentras cómo organizarlo para que igual esté de forma organizada y que luego lo podamos encontrar y poder darle un buen uso. Así que sí, esto realmente sucede. Si eres maestra y has estado en este proceso el pasado mes de junio o estás en el proceso para las personas que están en Estados Unidos que comienzan en septiembre déjame saber aproximadamente cuántos cajones de estos plásticos que regularmente utilizamos para guardar los materiales tienes en tu casa. El próximo dice básicamente que en este fin de semana voy a hacer muchas cosas voy a lavar, cocinar, voy a leer un libro y demás y en la parte de abajo realmente es lo que voy a hacer. Y esto pasa mucho. Yo soy la primera y de eso puede dar fe mi esposo que me organizo y tengo muchas cosas que quiero realizar en el sábado o el domingo y la realidad cuando llega lo que quiero es estar acostada, durmiendo o haciendo algo pasivo no realmente quizás cumpliendo con muchas tareas de las que ya me había propuesto anteriormente pero pues esto es parte de lo que es la carrera del educador ya que pues durante una semana, durante cinco días estuvimos bajo estrés y pues estos dos días pues queremos como que descansar y estar más relajados pero pues debemos entonces hacer un balance para que las otras cosas que debamos hacer no se vean afectadas. El próximo meves me da mucha risa porque es que literalmente me identifico y esto mayormente me pasó a finales de mayo cuando ya estaba recogiendo los materiales que yo he comprado, verdad, que los utilizo para ciertas clases, para ciertas actividades y pues los llevo al salón de clases y muchas veces los dejo allí expuestos para que los niños los puedan utilizar y demás pero realmente son materiales que yo compré con mi dinero así que pues todos ellos yo los regreso y prácticamente así mismo me veo cargando las cosas aunque realmente el meme habla de lo que son los documentos en ese caso los exámenes para darle nota pero de igual forma me pasa cuando estoy en los términos de entrega de control de progreso en cuestión de que tengo que tener ya las observaciones completas de todos los niños en el caso mío que trabajo con un currículo creativo tengo 38 objetivos por 20 niños o sea que es bastante información y pues así mismo me veo yo en la próxima dice profesor empezando el año escolar profesor terminando el año escolar y realmente sí esta también es válida este meme porque pues tratamos de comenzar el año con las mejores fuerzas con las mejores intenciones de forma positiva pensando en qué cosas nuevas hacer para atraer los niños para que ellos puedan aprovechar el tiempo que están con nosotros que puedan progresar que puedan alcanzar niveles y más de un pequeño descanso de lo que es las vacaciones y vamos con toda la energía pero realmente ya cuando vamos terminando el año tal como dice el meme es difícil porque ya obviamente pues llevamos prácticamente nueve meses trabajando intensamente con los niños y esto aplica a todas las edades a todos los grados que cada educador trabaje en lo personal pues puedo hablar de los que yo trabajo que son los preescolares es que básicamente no me puedo sentar en ningún momento porque pues son 20 personas pequeñas que están en exploración que uno está con esa tensión de que no les vaya a pasar nada que no vayan a tener un accidente porque literalmente esos 20 niños están bajo tu responsabilidad en esas horas así que yo entiendo que adicional a lo físico también mentalmente los educadores se drenan mucho y por eso ya a final de año estamos como que ya con lo último y hasta quizás físicamente se nos nota en el próximo dice sesiones de aprendizaje en el colegio mejor las escribo en la casa en la casa mejor las escribo en el colegio y la realidad esto es totalmente cierto de otros niveles ¿verdad? de enseñanza no les puedo hablar pero de lo que he practicado hasta el momento como les mencioné hace unos segundos atrás pues es bien complicado porque nuestro proceso con la niñez temprana es a base de observaciones de un sinnúmero de objetivos de destrezas que los niños deben lograr en esas edades así que imagínense hay que multiplicar 38 por 20 lo voy a poner por aquí el total de observaciones que tengo que hacer de cada 3 meses así que literalmente muchas veces el tiempo que estamos en el salón de clases igual en mi caso de 8 a 2 y media estoy con los niños no voy a estar haciendo trabajo administrativo de 2 y media a 3 y media es mi hora para hacer trabajo administrativo y no nos da tiempo igual me llevo trabajo para mi casa y ya cuando estoy en mi casa pues tengo otras cosas que hacer y algunas veces pues digo no mejor lo hago en el salón y uno sigue llevando los documentos y trayéndolo pero es importante que nos podamos organizar para poder cumplir con todas las tareas en el próximo maybe dice y este yo creo que es el que más risa me da porque es algo maestra ideando la ubicación de sus alumnos en el aula y esto la realidad los niños no se sientan donde están por casualidad toma un tiempo de observación el que uno pueda conocer a los niños que vaya a tener en ese año las actitudes de cada niño su comportamiento sus habilidades y destrezas y ahí pues nosotras tenemos esta especie de ecuación matemática para que la ubicación de ella pues también nos ayuda el proceso de enseñanza y nos ayuda en el proceso regular de lo que son las rutinas diarias así que quizás podamos colocar un niño que es muy activo al entremedio de dos niños que son más pasivos y eso nos ayude un poco esto no quiere decir que funcione todo el tiempo pero quizás minimiza esas interrupciones de igual forma aquellos niños que tienden a morder o tener algunas conductas agresivas pues obviamente son los niños que van a estar alrededor de la maestra más cercano para que nosotras podamos intervenir en caso de una emergencia se nos haga más fácil el poder trabajar la situación aquí la próxima sería solo una maestra sabe que no existe nada más contagioso que la pregunta ¿puedo ir al baño? y literalmente esto puede pasar también en grados más grandes pero en este caso del año que culminé recientemente yo tenía un caso particular que en mi salón de clases no tenía los baños incluidos así que yo tenía que ir al exterior por un pasillo acompañando a los niños para la cuestión de llevarlos al baño y pues nosotras tratamos de trabajar lo que fuera una rutina que integrara ciertos espacios para ir al baño obviamente esto no interfiere en que si un niño tenga una necesidad en particular pues lo vayamos a llevar al baño pero sí dentro de la rutina establecer varios momentos para ir al baño y así pues no tener que salir tantas veces o interrumpir tantas veces lo que sean las rutinas por tener que ir al baño esto por el contrario si el baño está dentro del salón de clase en el caso de los maternares o preescolares pues obviamente el baño va a estar dentro del salón y es más fácil uno siempre está pendiente pero es más fácil esa parte la próxima dice cuando la maestra dice esperaré hasta que estén en silencio literalmente te vas a convertir en un cadáver una cadabela y esta estrategia la realidad es que no funcionaría quizás hasta con estudiantes de superior intermedio superior hay muchas estrategias mucho más efectivas para lo que son los alumnos el trabajar espacios de silencio calmar nuestro temperamento de tener un espacio de paz de internalizar próximamente le voy a estar subiendo un video donde vamos a estar hablando de algunas estrategias que podemos utilizar cuando queremos tener un tiempo de silencio o que el ambiente sea más tranquilo para poder llevar otra actividad maestra empezando la semana versus maestra terminando la semana y más allá del aspecto físico que es básicamente la parte mental del agotamiento que tenemos por todo ese trabajo que tuvimos esos cinco días y que esos dos días que tenemos para descansar pues realmente los necesitamos para recobrar fuerza y regresar nuevamente el próximo es todos tenemos un alumno que en vez de llamarnos Miss nos dice mamá si me ha pasado y obviamente pues pasa más con los niños pequeños que puede ser que en algún momento digan mamá mami o hasta papá en el caso de que el papá pues esté más involucrado en la crianza del niño y esto básicamente es porque nosotros pasamos muchas horas con los niños y de igual forma cuando están en la casa le pueden decir maestra o Miss y a sus padres hasta la próxima y esta realmente yo creo que sería mi meme del año 2018 2019 que acaba de culminar porque adicional verdad a lo que comenté que el baño de los niños estaba fuera de salón el baño de los adultos me quedaba muy lejos de mi salón de clase así que historia de mi vida necesito ir al baño pero no puedo dejar a los niños sin supervisión y en el caso mío pues tengo la oportunidad de que en el sistema donde trabajo pues siempre hay dos adultos con el grupo de niños pero esto no conlleva el que uno igual no quiera dejar a su compañero pues porque son muchos niños y pues en cualquier momento podría pasar alguna situación pero aunque esta situación de no ir al baño cuando uno lo necesita es contraproducente para la salud maestras pues evitan el ir al baño o hasta tomar agua porque en el año pasado lo hice y para este año me propuse el no hacer eso porque realmente pues estoy afectando mi salud así que voy a tomar más agua aunque tenga que ir más veces al baño ser maestra expectativa versus realidad la realidad es que uno cuando está en la universidad y está estudiando se plasma un panorama un mundo ideal donde tienes la oportunidad de hacer tu sistema de planificación tu forma de assessment la distribución y decoración del aula planificación de actividades extracurriculares y un sinnúmero de cosas que podrías hacer pero la realidad no es esa inclusive en la forma y las actividades que uno planifica en la universidad cuando uno va al sistema real verdad al escenario real al trabajo pues no es así porque pues uno se tiene que adaptar al sistema que tenga ese lugar adicional a que los niños no necesariamente van a responder de la forma en que uno quisiera más a eso se le suma el que cada año las generaciones pues son más fuertes son más retantes hay problemas de conducta problemas en la familia y demás así que en ese momento podría ser de un mundo ideal a tratar de manejar a estas criaturas como se refleja en la imagen así que esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si eres educadora o educador y te has identificado con alguno de estos memes puedes comentarme en la parte de abajo con cuál es el más que te identificas vamos yo sé que has visto el video así que déjame en los comentarios que los voy a leer recuerda darle like a este video compartir con otros la información que proveemos en este canal yo los volveré a ver el próximo lunes a las 4 de la tarde hasta luego